Netflix cuenta con una gran variedad de series en su catálogo, pero sin duda alguna, una de las series que más impacto ha causado provocando tener más de tres temporadas es Black Mirror, por lo que Netflix lanzará un episodio individual en formato de película y con una particularidad, el espectador podrá escoger distintos desenlaces. El tráiler ya ha sido liberado y viene acompañado de su sinopsis, en 1984, un joven programador intenta adaptar una caótica novela de fantasía a un videojuego, un desafío alucinante que lo llevará a cuestionarse la realidad que le rodea. El episodio es protagonizado por Fion Whitehead y dirigido por David Slade quien anteriormente ya ha estado al mando de el capítulo Metalhead de la serie que da nombre a este nuevo título, una serie de videojuegos de los años que jamás vio la Lucy que da el apellido a la producción que llegará mañana a la plataforma de contenido en streaming. Sigue leyendo, sorprenden a chica abusando de su novio, quien estaba inconsciente en el hospital la NASA descubre un ángel en el espacio padres veganos casi matan a su hija de dos años indignante. Muere bebé de un año, a la mata. ¿Su papá te siente solo? Así puedes remediarlo también, te puede interesar.